Soy Hugo Gómez Quijije, vengo de Ecuador, vivo en Guayaquil, en un pueblito llamado Tarifa. Yo en toda mi vida no he estado triste por la enfermedad. He luchado, he estado entusiasmado, mis amigos me apoyaban y mi mejor amigo Paul, que a pesar de que yo me haya quedado sin caminar 10 meses, él me ayudaba con los deberes y todo eso. Hugo es un niño de 12 años con una leucemia aguda que le diagnosticaron cuando tenía 6 años y tuvo la mala suerte de tener dos recaídas y eso hace que su posibilidad de tratamiento pasase por hacer un trasplante de médula ósea. Y sus médicos se pusieron en contacto con nosotros para que valorásemos la posibilidad de hacer el trasplante. Una vez que Hugo está aquí, vemos que está en condiciones, pero en un momento dado nos damos cuenta de que no hay recursos suficientes para cubrir todo el trasplante de médula ósea, que es un tratamiento caro, prolongado en el tiempo. Y tuvimos que tomar la decisión de seguir adelante con el trasplante, porque si él regresaba a buscarse los recursos a Ecuador, probablemente perdería su oportunidad. Ay, es que uno no sabe qué hacer. Pues yo tanto que le pedí a Dios un ángel que se me presente y me digan que me van a ayudar y me salió ese ángel. Entonces, ante la falta de recursos, solicitamos la colaboración de niños contra el cáncer, un proyecto que impulsa la Clínica Universidad de Navarra para facilitar que niños enfermos de cáncer puedan acceder a tratamientos específicos. La oportunidad de Hugo pasaba por el trasplante y Niños contra el Cáncer lo hizo posible. Hugo es maravilloso para empezar, ¿no? Y yo creo que es un niño muy valiente, muy luchador, y nos ha dado un ejemplo tremendo, ¿eh? Y ha salido adelante y cuando estaba ahora bien, la sonrisa que te ponía era encantadora. A mí me gustaría escribir la historia de mis cinco años, que ahí comencé la enfermedad, haciendo toda una reseña de cómo fue mi vida. Y eso podía publicar y animar a más niños a que sigan luchando. Y yo lo hago.